Hola que tal, Sianora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos al duelista desconocido dentro del juego Y nos trae algo que posiblemente necesitemos farmear mucho que es a Dusa ¿Por qué lo digo? Porque seguramente este es el monstruo insignia que va a traer Zera Pero nada más nos va a traer uno y tal vez no dé más copias cuando la farmeamos a ella Entonces, para asegurarnos mejor vamos a sacar las tres copias Vamos a farmearla realmente Hoy les voy a mostrar varios decks de farmeos El primero es uno muy barato De hecho hay dos versiones de esta Debido a que este duelo con Prana O bueno, el duelista desconocido Nos permite convocar monstruos sin tener que sacrificar Es una condición especial de estos duelos Podemos llenar nuestro deck de puros monstruos de alto ataque Entonces tenemos al dragón blanco y a los azules como primera opción Aquí les recomiendo que tengan más de 2800 Ya que Prana tiene precisamente a este mismo dragón Entonces es un monstruo más poderoso 2800 Así que de preferencia eso Y también otro detalle es que tiene un monstruo que puede destruir a todos los monstruos Que no sean de luz Así que de preferencia que sean de luz todos Los más baratos obviamente son el dragón blanco y los azules Y el cone dragón Este te lo dan por tickets del PVP Y la otra opción es el dragón armado metafísico Que esta te la dan en Blazing Rose Si no has abierto esta caja te la recomendaría un poco por lo menos para estos Ya que también viene otra carta muy buena para este deck de farmeo Y bueno, una opción es llenar el deck de puramente estos monstruos vanilas de alto ataque Y que tus únicas cartas de magia sean el corazón del oprimido Bueno, esta y además de las del combo final, ¿verdad? Tres corazones del oprimido, los cuales los obtienes también por tickets Y ya con eso vas a acabarte rápido el deck Y listo El único problema con eso es Uno, puede que no te salga el corazón del oprimido al principio Entonces te salen varias cartas de monstruos Y cuando ya activas el corazón del oprimido ya no te salen tantos monstruos Entonces no es tan bueno por ese sentido Pero es más rápido El segundo problema con ello es que Prana O bueno, el doblista desconocido Saca rápidamente una carta mágica que le aumenta al doble su ataque Va a tener un modo sobre 3200 Por lo cual ya no podrás hacer nada Entonces, para hacerlo un poco mejor Reducimos los corazones del oprimido Y para tener la misma agilidad Pusimos regalo engañoso Esta sale en varias cajas En la selection box si no la has abierto Pues igual podrías abrirla Y también te sale el pasaje secretario de tesoros Que es para el combo final Pero en caso de que quieras asegurarla Tienes la estructura del dragón negro de ojos rojos Y ya con eso aseguras por lo menos una copia Y también otra carta Conflicto del legado mundial Esta es para bajarle el ataque a su monstruo más poderoso O sea, el que tiene 3200 Si lo logras hacer, no hay problema Tú quitas a tu monstruo, lo destierras Bup, le niegas el ataque Si es que lo activas en el Damage Step Y con eso le bajas a casi nada de ataque ¿Listo? Ya no te tienes por qué preocupar Si tienes 3 de estas, mucho mejor Y esta, lo bueno es que viene en la misma caja Que el monstruo que les había mostrado Placing Rose Es una caja buena, así que está perfecto Y nada más son cartas N y cartas R Así que es muy, muy barato conseguirlas Ya está Lo demás es el combo final Vasallo Con el pasaje secretario de tesoros Y doble ataque unido Para hacerle más de 10.000 de daño Y ah, bueno Aquí le estoy poniendo otra opción Heroes and Ryu Esta te la da Bastion Tiene 2800 de defensa Y es un monstruo de luz Solamente lo estoy poniendo como opción Puedes ponerle en modo de defensa Pero obviamente el duelista desconocido Te va a atacar con un monstruo más débil Por lo tanto perdería un poco de vida Pero bueno, de todas maneras El duelista desconocido No tiene miedo a atacarte A veces estrella Así que vas a perder muchas veces El bono por daño de efecto nada más Pero bueno, vámonos directamente A lo que es el duelo Contra Prana de 40 De nivel 40 Vámonos Ahorita al final les voy a mostrar Otros dos decks En caso de que no quieran abrir Ninguna de las cajas que les mencione Van a tener otras dos posibilidades de decks Comienzo fuerte Nos garantiza un monstruo Y tenemos el corazón del oprimido Vale De hecho, prácticamente ya tenemos garantizado La victoria Vamos a ver ¿Qué tiene? Chispar Vamos a ver Carta boca abajo Corazón del oprimido Y lo bueno es que Su campo También nos beneficia A nosotros Pruestro White Dragon Animación común y corriente Por cierto, para tener un nuevo tablero Del Blue Ice Necesitan tener el Blue Ice En el deck Y jugar 100 duelos Bueno, no me acuerdo si es jugar O ganar 100 duelos Pero bueno Perfecto Lo voy a dejar así Vamos a empezar a destrozar monstruos Ah, no lo ataquen Si tiene Digo, si tiene cartas boca abajo Porque Tiene una carta de trampa Que te puede regresar Los monstruos Al deck Entonces Al menos Que tengas Dos monstruos en el campo Ahí se ataca Mira, perfecto Tenemos esto Pero yo la verdad Preferiría Seguir robando Esa nada es Durante la Draw Face Vale De todas maneras Vamos a robar de una vez Vamos a quitar este game Y listo No voy a atacar Por lo mismo que dije No tengo dos monstruos Vale Invoca Puede ser que tenga Una Puede ser que tenga La carta exactamente Que les digo La carta de trampa Déjenme ver Puede ser que sí Porque está volteando a todo Yep Puede ser que sí Vale Ataca precisamente Y esta es la que me va a regresar Esperamos al Damage Step Damage Step Retiramos Y le bajamos A uno de sus otros monstruos Listo Este se negó Nada más puedo atacar Con uno solo Perfecto Robamos con corazón Robamos con corazón Robamos con corazón Esto es por lo que Muchos les gusta Jugar tres corazones Del oprimido Pero como dije No es tan viable Nada más tiene una copia De estas por cierto Así que una vez que ya la usa Ya están más tranquilos Entonces Ahora sí El otro Blue Eyes Otra animación Obviamente esta animación Es mucho mejor que la otra Pero bueno Porque es nueva Simplemente Y podemos robar otra vez Esperaremos A que se ponga En modo defensa De todas maneras Tenemos el conflicto Por si saca Su única carta de magia Vamos a tirar a esta Que no brilla Y vamos a tirar A este otro Que no brilla Ah por cierto Si tienen cartas brillantes De tickets Enes Para el pvp Pusenlos En el conejo Perfecto Invocamos a este Robamos más cartas Rom Uy puedo robar más cartas Todavía Pero vamos a destrozar Primero De hecho ya Ya lo vamos a dejar así Vamos a destrozar A este güey Y vamos a destrozar A este güey Y listo Hirozan Ryu Y ya es GG Se acabó el duelo Voy a convocar a otro Da igual Otra carta Y sigue De una vez Vamos a terminar el duelo Listo Ahora si Vasallo Con el pasaje Decreto De los tesoros Y doble ataque Unido Vamos a poner que no Para que no nos esté Molestando el conflicto Y listo No tiene ninguna carta Para detenernos al ataque Así que Igual 14.000 14.000 De los tesoros Garantizados Y también Garantizados Y también Si tienen Blue eyes Prismáticos Métanlos Yo aquí Nada más Ejemplifique Con dos Blue eyes Comunes y corrientes Del nuevo mundo Porque sabían que Esos si los iban a tener Pero si tienen Prismáticos Métanlos mejor ahí Y como activen Cinco cartas Brillantes O otra carta Prismática Es más que suficiente 900 extras Fue lo que necesitaba Y ya Se acabó el duelo 8.000 justos Y bueno Ahora sí Vamos a mostrarles El otro deck Vámonos Por acá Este es Un deck Con Cloudians Este no voy a mostrar Repetición Porque es un deck Que normalmente uso El punto de este deck Es Convocar a los Cloudians Que no pueden ser destruidos Por batalla Y poner El Santero en el cielo El cual no nos permite Recibir daño de batalla Por monstruos de hadas Ya con eso No puede hacer nada El único problema Es que la carta mágica Que duplica su ataque Cuando sale en el cementerio Puede desterrarla Junto con otros monstruos Para ponernos Contadores cúbicos En nuestros monstruos Y así Negar nuestros efectos Negarían el efecto De poder ser destruidos Lo bueno Es que este deck No destruye monstruos Por lo tanto No va a tener Casi cartas Al menos que tú Se lo destruyas Con el cítrico Eso sí Si ves Si ves que tira La carta mágica Desde un principio Empieza a destruir ¿Por qué? Para que él active Rápidamente Su carta Intente destruir A todos tus monstruos Y luego tú empiezas Y luego tú empiezas a convocar Otra vez Simplemente es para que Se lo desgaste Ya que si se lo dejas Para lo último Lo va a hacer En el último turno Ya queda descartado Por tener muchas cartas En su mano Y ya será un problema Y bueno El objetivo Es aguantar Hasta el último turno Tenemos a las mariquitas Para aumentar los puntos de vida Si no la tienes Porque es de caja También está el deseo El solemne Lo único malo de esta Es que nada más puedes tener Una en el campo O dos en el campo Pero también vamos a tener Un castigo divino Por si activa Una de sus cartas de trampa La carta de trampa Te puede regresar A tus monstruos Al deck Por eso es que Recomiendo tenerla Simplemente para negar Esa carta de trampa Y listo Y será días Para agilizar el deck Para que terminemos rápido Sacando el santuario Lo más pronto posible Y al último turno Sacrificas todos tus puntos de vida Listo Habilidad Te recomiendo Las de aumento de vida Alfa No te quita ninguna carta Así que es la mejor Y por último Tenemos el deck De los palozoicos Esta no nos afecta Los monstruos De efecto Con los palozoicos En el campo Nada más vamos a usar Un pantano Porque nada más Es para el combo final En realidad Y los paleros Son más para defendernos Un rato Ya que Nos sobrepasan El ataque Aunque tengamos Dos mil cuatrocientos Pero bueno También rellenamos Con cartas Que tengas Staples Prisión dimensional Fuerza espejogante Ruina generalizada La canadia Pared Bla 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 Recomiendo Pared y Fuerza espejogante Para regresarle sus cartas Que se haga más lento De su deck Y todo eso Pero bueno El truco Es simplemente Sacar los palozoicos Al campo Dos mil cuatrocientos Ataque con El pantano Y listo Atacas directamente Usando al vasallo Con pasajas Y doble ataque Unido Habilidad Igual La que tú quieras Aumento de vida Alfa O lo que tú tengas Las cartas Que realmente necesitas Nada más son Los picayas O los palquias Como yo les digo Y las marelas Y listo Son cartas N y R Todos los demás Puedes poner lo que tú quisieras Y bueno Esos son los tres decks Que les recomiendo Eso ya todo Por este video Espero les haya servido Compártanlo con sus amigos Para que sepan Cómo farmear A este de lista Ya que es muy importante Sacar por lo menos Dos Duzas Recuerden que Un Duzas Muy probablemente Lo va a dar Zera En su deck inicial Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!